Jesús vivió este pasaje del Evangelio en su propia vida a la perfección. Fue arrestado, interrogado, condenado falsamente e interrogado por el sumo sacerdote, Herodes y Poncio Pilato. Durante sus interrogatorios, unas veces hablaba y otras permanecía en silencio. En preparación para estos interrogatorios, Jesús no estudió a cada gobernante de antemano, tratando de determinar qué debía decir y qué no decir. No preparó una defensa sino que confió en su perfecta unión con el Espíritu Santo, y con el Padre para ser guiado en todo momento en su naturaleza humana. Aunque es poco probable que las autoridades civiles lo arresten por su fe y lo juzguen por ser cristiano, es posible que experimente otras formas de interrogatorio, y condena en momentos en los que se le desafía responder. Y lo más probable es que, si eres juzgado por otra persona, te sientas tentado a defenderte con ira y contraatacar. Este pasaje del Evangelio, cuando se entiende y se vive claramente, debería tener el efecto de calmaros y tranquilizaros durante cualquier experiencia de juicio. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que para evitar juicios precipitados, cada uno debe procurar interpretar, en la medida de lo posible, de manera favorable los pensamientos, las palabras y las obras del prójimo, numeral 2478. Y aunque siempre debes esforzarte por hacerlo tú mismo, lo más probable es que haya ocasiones en las que otros no actúen de esta manera cuidadosa y sincera contigo. Por lo tanto, si eres juzgado por otra persona, incluso si lo que dice es verdad, es importante que no reacciones a la defensiva y con ira, a menos que el Espíritu Santo te haya guiado inequívocamente hacerlo. El mensaje clave que Jesús da es que debes confiar en que el Espíritu Santo siempre te guiará mientras buscas humildemente, y continuamente seguir cada uno de sus impulsos. Esto sólo es posible si has construido un firme hábito de atención a la voz de Dios dentro de tu conciencia. Debido a que es doloroso enfrentar la experiencia de juicio imprudente, detracción, calumnia y cosas similares, debes preparar tu defensa con anticipación aprendiendo a confiar únicamente en el Espíritu Santo en todas las cosas. Jesús nos exhorta a hacerlo. Por lo tanto, si diaria y humildemente buscas cumplir la voluntad de Dios, escuchas su voz y respondes con generosidad, entonces puedes estar seguro de que cuando llegue el momento y experimentes estas formas de juicio, estarás listo. El Espíritu Santo os hablará, os inspirará, os consolará y os dará toda la gracia que necesitéis para responder según la voluntad de Dios. No lo dudes. Tened fe y confianza en estas palabras y esta promesa de nuestro Señor. Reflexiona hoy sobre las formas en que has respondido en el pasado al juicio de otro. Trate de recordar momentos específicos en los que esto haya sucedido. ¿Respondiste con juicios similares? ¿Estabas lleno de ira? ¿Pensaste en la lesión? ¿Perdiste la paz del corazón? Si has caído en estas tentaciones, entonces comprometete con fe a creer lo que Jesús dice hoy. Confía en Él. Confía en que Él estará contigo en esos momentos difíciles en el futuro, y llora para que tenga la gracia de responder sólo según te indique el Espíritu Santo. Mi Señor inocente, tú fuiste juzgado, juzgado y condenado falsamente. Sin embargo, en todo eso, tú fuiste el Cordero inocente que siempre amó y dijo la verdad con perfección. Cuando experimente juicio en mi vida, por favor lléname de paz de corazón, y confía en tu promesa de que el Espíritu Santo estará conmigo, inspirándome y guiándome de acuerdo con tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, me abandono a ti ahora y siempre. Jesús, en ti confío.